¡Buenos días chicos! ¡Bienvenidos a TocaLive! Hoy es el primer día de cole, así que vamos a echar un vistazo a nuestro nuevo cole que se vienen muchísimas aventuras allí. ¡Uy! Bebé está durmiendo. ¡Buenas noches! ¡Uh! ¿Qué digo yo buenas noches? ¡Buenos días bebé! ¡Uh! Sigue durmiendo. Bueno, lo dejaremos ahí. En primer lugar, voy a hacerme unas tostadas corriendo porque se me termina el tiempo y voy a llegar tarde y no quiero llegar tarde el primer día de cole chicos. Así que vamos a ver, vamos a ver. Una tostadita, por favor. Una tostadita, ya. Venga, vamos, vamos. ¡Uh! Ya salió, ya salió la tostadita. ¡Ahí! ¡Guau! Riquísima, riquísima la tostada. ¡Uy! Pero vamos a ver si todavía tengo que lavarme los dientes. Tengo que hacer un montón de cosas. Bueno, ahora vamos a darnos una ducha súper rápida, súper rápida. Ahí dentro. ¡Perfecto! ¡Ahí estamos, chicos! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Me estoy duchando con ropa y todo! ¡Buah! ¡Limpito total! ¡Limpito total! Bueno, chicos, voy a hacerme el almuerzo para la hora del recreo. Vamos a ver qué tenemos aquí en la nevera. ¡Madre mía! ¡Sí está vacía! ¿Ahora qué hago yo? Bueno, no importa. Ya me compraré el bocadillo por ahí. Bueno, vamos, 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 que llego tarde al cole. ¡Uh! ¡Buen día, perrito! Pórtate bien y no rompas nada mientras que estoy fuera. ¡Me voy ahora mismo al cole! ¡Pero volando! ¡Buenos días, señorita! ¡Ya estoy aquí y llego tarde! ¡Madre mía, Ángel! ¡Has llegado súper tarde! Bueno, lo siento, lo siento. Yo es que no he podido venir antes. Venga, Ángel, sígueme que te voy a enseñar tu taquilla. Mira, Ángelus, esta primera es tu taquilla, ¿vale? No sé cómo la habrán dejado los otros chicos, pero bueno, supongo que estará en buen estado. Vamos a ver cómo está esa taquilla. ¡Madre mía! ¡Está toda llena de rayajos y todavía hay cosas del otro chico! Bueno, supongo que la podré arreglar. Bueno, Ángel, no te preocupes, que tienes todo el tiempo del mundo. Pero eso sí, vete ya para clase que te está esperando el profesor. Y como llegue más tarde, me echará la bronca a mí. Así que aquí te dejo ya. Bueno, señorita. Luego nos vemos. ¡Madre mía! ¡Está conserje del cole! ¡Qué simpática es! ¡Uf! ¡La taquilla! Ahora sí. ¡Hola, profesor! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días, profe! ¡Buenos días! ¡Hola, Ángel! Bueno, chicos, os presento al nuevo alumno. Se llama Ángel. Preséntate, por favor. ¡Hola a todos! Yo me llamo Ángel. ¡Buenos días a todos! He llegado un poquito tarde, pero bueno, espero que me ayudéis en todo lo posible en este nuevo cole. ¿Vale, chicos? Madre mía, madre mía, madre mía, este chico nuevo cuando conozca a los malvados del cole. ¡Uh! Va a flipar. Ya lo creo, ya lo creo, pero bueno, no hay que asustarlo. ¡Hola, Ángel! ¡Buenos días! Espero que estén muy a gusto en nuestra nueva clase. Bueno, ya basta de charlas, ¿vale? Ya basta de charlas. que no tenemos todo el día. Venga, vamos a poner algo en la pizarra. Facilito de resolver, chicos. Estás fácil, ¿eh? ¡Yo lo sé, profe! ¡Yo lo sé! ¡Yo lo sé! ¡Yo lo sé! ¡Yo lo sé, profe! Venga, Jainito. Venga. A ver qué resultado es. Venga, Jainito, venga. Si es súper fácil, hijo. A ver qué resultado es. Pero ¿dónde estaba, Jainito? Si ese pupitre estaba vacío ahora mismo. Es que ha tenido que ir al baño, profe. Pero ya le digo el resultado ahora mismo. Es cinco, ¿verdad? Bueno, Jainito, eso era súper fácil, ¿eh? Muy bien, Jainito, muy bien. Uf, yo me voy al baño un momento, profe. ¿Puedo ir al baño? Uy, profe, ¿puedo ir al baño? ¿Puedo ir al baño? Es que no aguanto más. Venga, pero rapidito aquí, ¿eh? Rapidito. Ángel, ten cuidado en el baño porque suelen estar allí los chicos malos, ¿eh? Sí, Ángel, mucho cuidado en el baño. Madre mía, pero voy a ir ahora con susto al baño. Señorita, ¿dónde está el baño? ¿Dónde está el baño, señorita conserje? El baño está al fondo a la derecha. Pero, ojito, mucho cuidado que por ahí siempre están los chicos malos, ¿eh? Madre mía, otra con el cuento de los chicos malos. ¿Y a ti qué te pasa? Me hice una y quince y tengo que estar aquí en la silla. Bueno, si necesitas mi ayuda, me dices. Vamos a ir al baño. Hola, ¿cómo te llamas? ¿A ti quién te ha dicho que hables, eh? Aquí se habla cuando yo digo. Madre mía, un chico nuevo. Pues ya tenemos trabajo aquí, ¿eh? No te preocupes. Ya verás cómo se va a hartar de esta clase muy rápido. Uh, lo siento, pero me tengo que ir al baño. Este se va a enterar. Uh, le tenemos que gastar una broma. ¿Y si me pongo aquí y no lo dejo salir? Perfecto. Llegará tarde a clase y el profe le reñirá. Ja, 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 ja. Trato hecho. Oye, que quiero salir, que quiero salir, que no puedo salir, que está la puerta atascada. Uh, lo siento. Yo no te puedo ayudar. Va a llegar tarde y le va a echar la bronca al profe. Yo esto no me lo pierdo. Me voy para allá. Hola, conserje. Buenos días. ¿Qué tal está? Je, je, je. Uy, uy, uy. Muy contento te veo. No le habréis hecho nada al chico nuevo, ¿verdad? No, no, no le hemos hecho nada. No le hemos hecho nada. Tranquila, conserje. Je, je, je. ¡Hola, profe! Madre mía, pero ¿cuánto habéis tardado en el baño? Oye, no le estaréis haciendo nada al chico nuevo, ¿no? No, profe, no le estamos haciendo nada. Je, 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 je. No me fío nada de estos chicos. Voy a ver qué puede pasar porque yo no veo qué pase por aquí. Ángelus. Chicos, Serge, ves a ver qué pasa porque seguro que le han hecho alguna trastada. Vamos a ver, vamos a ver. Uy, aquí no está. ¿Dónde está Ángel? No lo veo. ¿Ha visto Ángel? ¡Uh, sí, sí! Sí que lo he visto. Se ha quedado atascado. Está ahí dentro. No puedo abrir la puerta. ¡Hasta luego! Ángel, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí dentro. No puedo salir. Ángel, ¿estás ahí? ¡Oh, por fin puedo salir! Me habían atascado la puerta y no podía salir. Uy, uy, uy. Ya te han hecho alguna trastada estos chicos. Ten mucho ojo con ellos, Ángel, que no son de fiar. Muchas gracias, conserje. Me voy corriendo a clase porque si no me van a reñir. Profe, profe, ya estoy aquí, ya estoy aquí. Es que se había quedado la puerta atascada. ¡Ah, es por fin en clase! Bueno, bueno, vamos a continuar la clase. ¡Ah, ja, 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 ja! ¿Has visto? Ha llegado tarde y ha sido gracias a nosotros. Sí, 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 sí. Ese se va a enterar. Va a tener un montón de problemas este curso. ¡Ja, ja, 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 ja! Ya lo veremos, ya lo veremos. Bueno, chicos, esta clase ya ha terminado. Cada uno que recoja sus cosas y ya para casita, que mañana será otro día de cole. ¡Uh! ¡Qué bien! ¡Qué rápido he terminado! ¡No me lo creo! ¡Me voy ya, profe! ¡Hasta luego, chicas! ¡Hasta luego! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Dónde vas tan rápido? ¡Eso, eso! ¿Has pedido permiso para abrir tu taquilla? ¿Pero cómo? ¿Hay que pedir permiso para abrir la taquilla? ¡Sí, sí, sí! ¡Me tienes que pedir permiso a mí! ¡Un momento! ¿Pedir permiso para abrir taquilla? ¡De eso nada! ¡No tengo que pedir permiso a nadie! Si necesito algo, hablo con el profesor o con la conserje, no con vosotros. ¡Uy, uy, uy! ¡Te vas a meter en problemas! ¡Habrás he visto! ¡Permiso para abrir mi taquilla! Bueno, ya llegó la hora de irme a casa. Espero que os haya gustado mucho este primer capítulo del colegio, chicos. Y si queréis más capítulos del cole, ya sabéis, reventad el botón de like y poner un comentario diciendo qué gustaría que pasara en nuestro cole particular, chicos. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós, adiós! ¡Gracias! Adiós!